Bueno, son las seis de la tarde. Terminó el horario de guifeo. Pero vamos a cortar acá. Si estamos guifeando bien. Yo entiendo, entiendo. Guifear es importante. Pero a veces no sienten que se le va la vida guifeando. Don Leandro, ¿cuánto más va a guifear? ¿Pero qué es guifear? Vos, perrito. Agarra esa pelota de una vez y anda a jugar con tus cachorros. Tenés razón. Yo en lo personal, tengo amigos esperándome con unas bramas bien heladas. ¡Es un genio! Porque digo, hay un momento para guifear. Y hay otro para vivir. ¿O no? Sí, de uno. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!